Y bueno, quiero ahora pasar al segundo tema que teníamos en la agenda. Y me parece que la idea de hablar sobre democracia, justicia y sociedad de la mano de especialistas tiene una gran relevancia, sobre todo porque quiero hablar de un proyecto que me parece muy, muy, muy significativo. Un proyecto que lanza nuestra UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad. El PUEDS, no estoy deletreando, es un proyecto que tiene como principal objetivo, como uno de los principales objetivos, crear estudios, crear análisis, crear visiones sobre lo que está ocurriendo en los espacios digitales. El laboratorio Tlatelol Colaf, que fue lanzado hace unas semanas por nuestra UNAM, y este programa universitario de estudios sobre democracia, y que busca crear diferentes visiones, diferentes focos de observación sobre los fenómenos digitales y que tienen que ver con la democracia, con la sociedad, con la política. Y para hablar de este tema, para hablar de este proyecto tan interesante que van ustedes a conocer, tenemos hoy en el estudio la visita de Eloy Caloca, uno de los investigadores de este proyecto. Eloy, muy buenas noches. Muy buenas noches, Luis Guiñermo. Es un placer atender a tu invitación en este espacio de debate y de defensa de la democracia, por supuesto. Tlatelol Colaf, un laboratorio digital para la democracia, surge como un proyecto que busca entender las dinámicas sociales que atraviesan las redes digitales, que atraviesan los espacios digitales, pero también busca posicionarse en un universo donde ciertos sectores ideológicos prácticamente no tienen voz, Eloy. Así es, Luis Guillermo. Nosotros hemos observado, bueno, este proyecto nace porque observamos que no hay un debate público equitativo en el marco de las plataformas de redes sociodigitales. Es decir, hay actores políticos y corporativos que a través de la inversión de fortunas, del financiamiento de publicidad, del acarreo digital, que como tal es sumar y sumar y sumar seguidores en sus páginas y cuentas, que a través de una serie de preferencias de las mismas plataformas como agentes políticos, pues terminan acaparando o de alguna forma sesgando este debate del que hablamos. Entonces, Tlatelol Colaf lo que se propone es investigar cuáles son las coyunturas o los temas clave de la democracia en México en estas plataformas y observar cómo distintos grupos y actores se posicionan e inciden en el curso que llevan estos debates. Una de las cuestiones que me llamó mucho la atención después del surgimiento de este proyecto, de este proyecto universitario de análisis e investigación, pues fue cierta animosidad en contra del mismo proyecto. Y me parece que tiene muy claro el por qué ocurre esto, porque desde lo que se concibe como Tlatelol Colaf, hay una idea de entender los diálogos digitales, de entender los diálogos digitales como también una representación de los diálogos sociales. Y me parece ahí que, como ustedes bien plantean, pues hay desequilibrios que tenemos que observar. Por supuesto, Luis Guillermo. Mira, Tlatelol Colaf es un proyecto académico, sobre todo, pero también es un proyecto que suma a todas las y los ciudadanos. No es un proyecto de académicos que nos quedamos nada más en los estudios de publicaciones científicas formales, sino que llevamos herramientas para que la ciudadanía también pueda observar las problemáticas, pueda ver los distintos actores y temas involucrados y tome finalmente una decisión. Como bien tú has dicho, es un proyecto que tal vez pueda incomodar a algunos actores que están cerrando la posibilidad de que FLAZ y los ciudadanos tengan acceso a análisis, a criterios alrededor de coyunturas clave y sobre todo herramientas para ellos mismos explorar estas plataformas. Nosotros contamos con una herramienta digital, se llama Caracol Ciudadano, en donde todo el público en general interesado puede explorar diferentes tendencias de Twitter vigentes y cuáles son las voces que están resonando más en la plataforma, los tuits que más están generando reclicks y generando impacto. Y bueno, lo que queremos es que la ciudadanía tome sus propias decisiones, desarrolle sus propios criterios y obviamente brindarle elementos para que no se vea nada más atraída o nada más conducida por lo que dicen los medios masivos corporativos o ciertos actores políticos que tienen una agenda. ¿Cómo ven ustedes esta discusión sobre los peligros de que solo ciertas voces tengan acceso a los medios masivos y que las redes sociales se convierten en una especie de contrapeso? ¿Cómo ven ustedes este utilizar todos los recursos, por ejemplo, para crear noticias falsas? ¿Cómo ven ustedes esta dinámica de infodemia que estamos atravesando como sociedad? Y sobre todo, ¿qué propondrían ustedes para contrarrestar estas circunstancias, Eloy? Mira, Luis Guillermo, estas redes sociodigitales, entendidas como benditas redes, como lo ha mencionado el presidente, me parece que sí fomentaron una organización social y ciertos movimientos ciudadanos que hacían llegar sus voces y que hacían llegar la manifestación de las mayorías, pero esto fue en un tiempo, en una temporalidad, previa a que las grandes corporaciones y los grupos políticos se dieran cuenta de que ahí había un capital político enorme para poder llegar a la ciudadanía. Si tú, no sé si recuerdas, en el periodo como 2009, más o menos hasta 2015, se habló de diferentes primaveras, ¿no? En el Medio Oriente hubo organizaciones de ciudadanías y de protestas en las plataformas. Tuvimos el ejemplo de aquí en México, del movimiento Yo Soy 132, y de ciertas movilizaciones que utilizaron las plataformas para poder visibilizar ciertas demandas que venían desde abajo, desde la ciudadanía. Incluso en el 2017, que ya rebasando un poco este periodo, el gasolinazo, que tenemos un estudio interesante en el Patelol Colaba al respecto, pues sumó protestas de los 32 estados de la República que usaron las redes sociodigitales. Pero el problema es que son un territorio en disputa, son un territorio que, así como los ciudadanos pueden ingresar y expresarse, pues hay muchos capitales y hay muchos grupos que se encargaron de acapararlos a través de mover sus propios capitales y sus propias maquinarias para poder sesgarlos y para poder divulgar la desinformación. En el laboratorio tenemos estudios sobre lo que llamamos automatización social y técnica. No nada más es utilizar algoritmos o software o bots, sino también que hay miles de personas detrás contratadas de forma, bueno, de maneras informales para sesgar los debates democráticos, a través del bombardeo de mensajes, a través de la apertura de páginas engañosas, a través de cuentas marioneta o de ataques de desinformación. Entonces nosotros, como Tlatelol Colaba, podemos recomendar que las y los ciudadanos deben entender cómo funcionan estas reglas del juego, cómo funcionan actualmente las plataformas, sus términos y condiciones, su contexto económico, los actores que intervienen, y por eso somos un grupo de investigación y de acción que les damos elementos para que puedan ellos pues tener una imagen más completa de cómo están funcionando estas tecnologías. Me parece también que es importante tratar de entender por qué es vital contrarrestar los efectos de la uniformidad en los medios sociodigitales. Y me parece que ahí ustedes, Tlatelol Colaba, puede tener propuestas muy certeras al respecto. Las investigaciones que han ustedes subido a su plataforma digital, pues hablan ya de explorar universos que no se exploran en los medios de comunicación tradicionales, pero que tampoco se exploran en las redes o en los espacios digitales de otras latitudes. Y me parece que tiene que ver también con la necesidad de explicar la sociedad que estamos viviendo, la sociedad que somos, desde otra mirada, Eloy, desde otra perspectiva. Así es, Luis Guillermo. Existen varios espacios que investigan las tecnologías, como laboratorio, hay colegas brillantes con los que puedo compartir, que están ya investigando sobre varias iniciativas, pero lo que vemos que es una constante es que se encuentran alejadas de las necesidades del ciudadano. Son proyectos más académicos o que tienen, pues al final, los resultados ahí basados en el análisis de datos e información que es poco manejable para el ciudadano. Por eso Tlatelol Colaba lo que busca es llegar a las y los ciudadanos, además de nuestro sitio web que ya tú bien mencionaste y de El Caracol Ciudadano, nuestra herramienta, también vamos a contar con talleres donde puedan participar cualquier ciudadano, pueden los ciudadanos participar con el laboratorio, haciéndonos llegar a través de nuestras vías de comunicación, sus consultas, sus intereses, los temas que consideran importantes en relación con tecnología y democracia, y entonces estamos abiertos, somos un espacio abierto a la ciudadanía y que defiende la democracia. Hay algunas voces, principalmente las voces de los medios tradicionales, las voces que sirvieron al viejo régimen, las voces que sirvieron al sistema que fue depuesto en julio de 2018, que abiertamente se opusieron o criticaron este proyecto de Tlatelol Colaba. Hay quienes incluso lo llamaron un proyecto de propaganda oficialista, el hoy. Y me parece, como te decía, más o menos al principio, que tiene que ver también con el miedo de perder la hegemonía de la voz y del análisis y de la perspectiva tanto en medios tradicionales como en medios digitales. ¿Qué le responden desde Tlatelol Colaba a quienes hablan sobre propaganda o sobre manipulación o sobre oficialismo? Bueno, Luis Guillermo, Luis Guillermo, no somos un grupo de improvisados, ni somos un grupo de personas que estemos buscando simplemente imponer un criterio por encima de la diversidad, de la pluralidad, de la autonomía, que son valores de la UNAM y sobre todo de nuestro programa de estudios, del juez, sino que hacemos las cosas con seriedad y con rigor. Tenemos una metodología que te cuento muy rápidamente, está basada en tres capas. Lo que entendemos por capa es un nivel de la realidad. Consideramos que estos fenómenos se deben a la capa física, o sea, lo que sucede en las calles, en las instituciones, donde circulan los capitales, ¿no? Y los discursos más importantes de los actores políticos. Luego una capa mediática, que son los temas que eligen y posicionan los medios masivos de comunicación, muchas veces sirviendo a intereses corporativos o políticos y tomando muchas veces información que no ha sido bien verificada, clara, que no lleva una investigación extensa. Este es ahí un mensaje entre líneas a aquellos que han posicionado el tema en medios masivos, ¿no? Relacionado con las investigaciones que hacemos. Sin una amplia investigación de lo que estamos haciendo como equipo. Y finalmente hay una capa digital, donde hay redes sociales, ¿no? Entonces tenemos un enfoque que aplica metodologías cuantitativas y cualitativas en las tres capas. Es decir, tenemos un equipo interdisciplinario con personas que hacen entrevistas, etnografía, con personas expertas en análisis de datos, en ciencia de sistemas complejos, y finalmente analistas políticos y expertos en ciencias sociales que intentamos desde la economía política hacer interpretaciones, ¿no? O sea, llevamos toda una metodología, tenemos un proceso riguroso, no respondemos simplemente a temas emergentes, improvisados, sino a los temas de la agenda que atraviesan estas tres capas que te explico y que son temas relevantes de la agenda independientemente de la agenda, digamos, oficial o de los intereses oficiales. Muchas veces, obviamente, se va a favorecer a los actores relacionados con la cuarta transformación. A veces se va a denunciar a los actores, digamos, que han posicionado oligarquías corporativas y partidistas en México y eso, como bien tú dices, termina incomodando. Entonces, no es un laboratorio para incomodar, es un laboratorio para abrir el debate público y está a favor no de nadie más que de las y los ciudadanos. A ellos nos debemos. Las investigaciones que realizan ustedes en Tlatelolco Lab seguramente tocarán las diferentes aristas sociales, pero sobre todo las implicaciones de esta nueva dinámica digital en la que nos movemos ahora los seres humanos y supongo que la relevancia que tienen estas investigaciones también tendrán que impactar en cómo se ha trastocado nuestra vida, cómo se han trastocado nuestras relaciones y cómo se ha trastocado lo social y lo político con las nuevas dinámicas digitales y supongo que ahí el capítulo de la capacitación, la reeducación de quienes somos analógicos tendrá un papel preponderante sí, por supuesto Luis Guillermo, ya estamos preparando actividades para sumar a la ciudadanía, talleres que tienen que ver con que la ciudadanía esté no nada más consciente de cómo trabajan los diferentes grupos en las redes sociodigitales, sino cómo funcionan estas plataformas como actores políticos en sí, porque no nada más es hablar, que sí hablamos de desinformación, de bots, de trolling, sino también hemos hablado de que estas plataformas tienen términos y condiciones que a veces van utilizando a favor de unos actores y en contra de otros responden a intereses económicos, también tenemos temas interesantes para la ciudadanía, como que entiendan cómo se construye y se posiciona una tendencia, qué son las cámaras de eco, es decir, que nosotros creemos que hay temas relevantes según las cuentas que tenemos, por los temas que seguimos, por el tipo de actores que nosotros les vamos a seguir en Twitter o que nos gustan en Facebook, de nuestras comunidades, de amigas y amigos en este tipo de plataformas, entonces eso es muy relevante, o sea, abrir espacios para que la ciudadanía no nada más aprenda, porque no se trata de ser verticales, sino que debata, que comparta espacios de diálogo, de conversación, que las y los ciudadanos también ahí se quejen, compartan sus puntos de vista, sobre lo que comentabas ahorita Luis Guillermo de nuestros, digamos, opositores o los que no son muy entusiastas a Tlatelol Colab, yo nada más les diría que son grupos muy cerrados al debate, muy cerrados a la participación ciudadana, son grupos que se posicionan, se oponen, pero ¿dónde está la generación del debate? ¿dónde está abrirnos al conflicto y a la disidencia? Que siempre va a ser importante, esa es la base de la democracia. Creo que comentaste muy certeramente antes un asunto que me parece que es vital en esta dinámica de hoy, crear espacios que rompan con el control del debate público que ha prevalecido en los últimos años, en las últimas décadas, romper con esta hegemonía de la voz, romper con este coro uniforme para entender la realidad y las múltiples realidades que habitamos, que nos circundan. Y me parece que en ese sentido el trabajo de Tlatelol Colab busca precisamente eso, romper con la hegemonía del debate y crear espacios que nos permitan entender la realidad desde otras perspectivas. Es decir, romper con el monopolio de la interpretación de la realidad en hoy es un esfuerzo pues bastante ambicioso. Sí, es un esfuerzo muy ambicioso pero como ya han comentado en otros espacios nuestro director y el doctor John Ackerman o nuestro coordinador el doctor Adrián Escamilla pues no estamos solos, ¿no? Tlatelol Colab digamos que abre ciertos debates, posiciona ciertos temas, tenemos tres temporalidades de nuestros análisis, la coyuntura que es como más emergente y que tiene que ver con salir lo más pronto posible, ¿no? Hacer una interpretación de qué está pasando, los estudios de caso que son más extensos y conllevan una investigación mucho más amplia y lo que llamamos conflicto de la larga duración que son digamos investigaciones especiales que van a tomar en cuenta varios casos y hacer un contraste para poder evaluar cuál es el estatus de la democracia en México en un periodo determinado. Esperen que lleguen cosas muy interesantes, llegan estos análisis y bueno, Tlatelol Colab va a abrir debates, pero no estamos solos, o sea, las y los ciudadanos tienen que llegar y sumarse a nosotros, pues estamos abiertos a sus opiniones, a los temas de interés y obviamente también espacios en los medios de comunicación, pero en esos medios alternativos, emergentes, críticos, ¿cómo ha sido Rompeviento TV en las dejas? Pues estaremos abriendo la discusión sobre Tlatelol Colab, en las próximas semanas tendremos cuentos a los diferentes proyectos de investigación y de análisis que está realizando este laboratorio de la UNAM, porque nos parece que es fundamental, como decía hace un momento, pues romper este cerco del debate público, romper este cerco del entendimiento de lo social, de lo político, de lo noticioso, con nuevas perspectivas y me parece que ustedes en ese sentido pues tienen mucho que aportar a la sociedad. ¿Cuáles son los temas en los que están trabajando en este momento, Eloy? Bueno, ya pueden consultar todas las y los interesados, ya pueden consultar, tenemos un estudio comparativo entre las elecciones de 2012 y las elecciones de 2018, pero donde el tema son estrategias de desinformación, ¿no? Es decir, las distintas estrategias de, pues, ataques, ¿no? Entre las distintas figuras políticas, lo que se llama carreo digital, logramos también hacer ver cómo algunos de la, vamos, de la comunidad estudiantil de algunas universidades a favor de ciertos candidatos pues terminaban siendo casi, pues, posicionándose casi forzosamente, luego tenemos otro estudio muy interesante sobre el gasolinazo con la lógica de los movimientos sociales en internet, de la tecnopolítica y cómo el gasolinazo, además de ser una serie de protestas y de movilizaciones apasionantes en términos del territorio urbano y de las distintas comunidades rurales y citadinas, también utilizaron la tecnología para poder crear eventos, crear páginas y oponerse en ese momento a la medida de Enrique Peña Nieto y tenemos otro estudio que tiene que ver sobre las estrategias de desinformación en el marco del COVID-19, estamos en un momento en donde hay una fuerte tendencia, ¿no? antivacunas, los que descreen de que esta pandemia sea real y tenga los efectos que tienen, entonces hacemos ahí un análisis a través de datos y de diferentes plataformas sobre estos temas. Estos estudios ya los pueden encontrar en el sitio web de Plantelor Colab, pero quedan a la espera de las futuras coyunturas, conforme vayan existiendo coyunturas en los medios de comunicación y en las plataformas, vamos como laboratorio estar emitiendo los análisis de coyunturas y emergentes y próximamente nuevos estudios de casos. Entonces, esperen, va a ser un trabajo muy interesante y muy positivo para la ciudadanía y para la democracia. ¿Dónde pueden consultar la información, Eloy? En nuestro sitio web, tenemos un sitio web que es cuets.unam.mx diagonal Tlatelor Colab. Ahí está ya disponible todas las investigaciones de las que les hablo, además de que ahí vamos a difundir nuestros futuros descubrimientos y también, pues, en el Twitter, ¿no? En cuetsunam, arroba cuetsunam, ahí también pueden darle seguimiento, no nada más a Tlatelor Colab, sino también a toda la amplia gama de actividades que hace el programa de investigación, el programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, hay conferencias, foros internacionales, diálogos abiertos, hay seminarios, hay concursos, incluso, ¿no? Concursos artísticos, exposiciones, tenemos una enorme diversidad aquí en las. Pues, ahí está ya la invitación para que la gente se conecte con Tlatelor Colab, este proyecto del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad, de nuestra UNAM y, pues, por supuesto, la invitación para que nos sigan acompañando en este tema, en las próximas semanas presentaremos algunas de las investigaciones que están realizando las y los investigadores de este proyecto y, mientras tanto, Eloy, te agradezco mucho la posibilidad de abrir la puerta para que Rompeviento le entre al tema de lo que está haciendo de Tlatelor Colab que sin duda, sin duda, va a marcar agenda y pautas para entender la realidad sociodigital en nuestro país. Muchas gracias, Luis Guillermo y estamos también abiertos a seguir colaborando con ustedes, muy agradecidos, admiramos mucho tu espacio y le agradecemos mucho a tu público que siempre también son ciudadanas y ciudadanos responsables y críticos. Muchas gracias. estaremos atentos a los próximos días, muchas gracias, Eloy. Gracias, Luis Guillermo, buenas noches. A usted, Eloy Caloca, investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM y, particularmente, uno de los integrantes de este Laboratorio Digital para la Democracia que llegó el Colab que usted puede seguir a través de las páginas del Puedes en la UNAM, el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, abrir brecha, romper cercos, crear nuevas alternativas y escuchar a las voces que nos hablan desde otra perspectiva sobre lo que ocurre en nuestro país. No es cosa menor, no es cosa menor romper el cerco del monopolio de la voz, del monopolio del entendimiento, del monopolio del análisis que todavía prevalecen en nuestro país. Cualquier espacio nuevo, cualquier espacio que busque llenar de aire fresco esta discusión nacional será bienvenido en Roqueviento y, por supuesto, la Teleurco Lab es bienvenido. de la Teleurco Lab y, de la Teleurco Lab y, de la Teleurco Lab